justin berlander señores se calienta tres aspirantes de series mundiales buscan su servicio para firmarlos así es señores gracias a ustedes por estar con nosotros reciban un fuerte abrazo de parte nuestra y es que justin berlander señores que es uno de los pitchers más destacados disponibles en el mercado de la agencia libre yo diría el más recientemente se dio a conocer de tres equipos de peso pesado que estarían interesados en firmar al lanzador de cara a la temporada del 2023 en las grandes ligas el veterano se convirtió en agente libre al término de la campaña del año 2022 la cual ha sido una de las mejores de su carrera según informaciones del atlético se informó que berlander está estaría pues calentando su mercado ya que los yankees de new york los doyers de los ángeles y los meses de new york buscarían firmarlo las informaciones añaden que en su reporte que el serpentinero no mató no ha tomado una decisión de cuál organización con mejor dicho con cuál organización firmar o de regresar con los astros de houston pues se está viendo el potencial de los contratos para ese tratamiento que podría conseguir y está todavía en proceso de evaluación pues si bien el veterano pasó por una cirugía tommy young que lo dejó sin lanzar en el durante toda la temporada del año 2021 en la temporada del año 2022 fue una de las mejores de su carrera y mostró un nivel que lo llevó a hacer que es el firme candidato a say john de la liga americana para que se entiende que es el que lo va a ganar obviamente berlander se lució con sus actuaciones para que el equipo texano pues en la temporada de 2022 pudiese llegar tan lejos pues en ella realizó 28 aperturas en las que consiguió récord de 18 ganados 4 perdidos en así es señores así como una efectiva interesantísima de 1.75 pero agrégale esto ganó su primer juego de serie mundial y obviamente como ustedes saben ya también su equipo los astros de houston ganaron la serie mundial así es que berlander que desde mi punto de vista es uno de los jugadores que más justifica el hecho de haberse salido a su contrato porque él con la actuación que tuvo le garantizaba la cantidad de inning que lanzó le garantizó quedarse con los astros houston por un valor de 25 millones de dólares pero dado como está el mercado hoy en día él pudiese estar consiguiendo hasta 10 millones más por año de ese valor o sea él pudiese estar alcanzando unos 35 millones de dólares anual y quizás un poco más así es que este es repito uno de los casos que más justificó de salida de contrato de las grandes lías vamos a ver en sus comentarios señores déjenos saber con cuál de estos tres equipos de no ser con los astros pudiese estar firmando justin berlander este estelarísimo jugador gracias a ustedes por estar ahí con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo recuerden que todos los días estamos 7 de la noche ahora new york en vivo con un equipo de analistas de bisbol así que les esperamos que dios les bendiga